Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Salmos capítulo 41 verso 1 dice Bienaventurado el varón que piense en el pobre En el día malo lo librará Jehová Ser humanitario y solidario con nuestro prójimo Nos traerá bendición a futuro Si tú le puedes ayudar a una persona necesitada Hazlo porque eso te ayudará a ti en el futuro Dios te librará en el día malo Dios le bendiga este es el versículo del día